Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubearme esto creste que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y si comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y aunque estés con él Yo soy el mero mero Eri Quintero Chiquitita Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Y después cambió de dueño Y después cambió de dueño tu corazón Tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Ahora sí! ¡Gracias!